Música Eres tan linda, eres tan bella que me encanta A ti solita yo te quiero ahora y siempre En ti consagro mi cariño y mi edita Mi fiesta amarte a ti solita eternamente Mi fiesta amarte a ti solita eternamente Música Eres tan linda, eres tan bella que me encanta A ti solita yo te quiero ahora y siempre En ti consagro mi cariño y mi edita Mi fiesta amarte a ti solita eternamente Mi fiesta amarte a ti solita eternamente Música Antes de casarte hasta por aquí Antes de casarte hasta por aquí Ay que yo soy el hombre de tu porvenir Ay que yo soy el hombre de tu porvenir Música Música Antes de casarte hasta por aquí Antes de casarte hasta por aquí Que yo soy el hombre que te hago feliz Ay que yo soy el hombre mami Que te hago feliz Música Música Música